Quiero que me venda el negocio, quiero que me venda la nevera, quiero que me venda el carrito. A sobrevivir. Ella nunca imaginó el dinero que le di por su negocio. ¿Qué destino tiene este carrito? Quédate hasta el final. Ella es la afortunada el día de hoy. Una mujer que a pesar de su discapacidad está trabajando duro para poder sobrevivir. Hola amiga, buenas tardes. Hola amiga, buenas tardes. ¿Será que le puedo grabar? Sí, no hay ningún problema. Quiero que me venda el negocio, quiero que me venda la nevera, quiero que me venda el carrito, para que usted pueda cambiar todo y pueda descansar. ¿Cómo así amiga? ¿Cómo le vendo mi carrito? Si es de mi fuente de trabajo. Dígame solamente cuánto vale y listo. Ay amiga, no lo puedo creer. Sí. De verdad. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Sí. Cuéntame un poquito de tu situación. Bueno amiga, trabajando todo el día, hasta las ocho de la noche, para sobrevivir. ¿Y cómo te sientes ahora que te voy a comprar tu negocio? Sí, me estoy muy emocionada. Quiero que me venda todo el negocio, amor. Dígame cuánto vale, sácame la cuenta que yo te lo quiero comprar. Quiero que me digas. Bueno amiga, el carrito con todo y me tocaría comprar otra vez nuevo, doscientos se lo puedo dejar. ¿Me lo vas a dejar en doscientos? Yo te voy a dar a ti cuatrocientos mil pesos por tu negocio, porque creo que te lo mereces y eres una persona maravillosa y guerrera. ¿Cómo amiga? No lo puedo creer. Sí, te voy a dar cuatrocientos mil pesos, quiero darte cuatrocientos mil pesos porque eres una persona que te lo mereces y quiero que me vendas todo, ¿vale? Ay amiga, agradecida. Bueno, todo este negocio es mío, ya lo siento mucho, pero aquí le acabo de comprar todo el negocio a ella. Te voy a dar tu dinerito, cien, doscientos, trescientos y cuatrocientos mil pesos. Ay amiga, es un ángel del cielo. Así que nada, amigos, me llevo el carrito para que ustedes no se imaginan a quién se lo voy a dar ahora. Así que vamos, sígame, vámonos. Para nadie es un secreto que las personas de la tercera edad tienen pocas posibilidades de encontrar un trabajo. Buenas. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y sé cómo estás? Aquí, buscándome la comidita. Sí, ¿cuántos años tiene, señor? Setenta y seis. Setenta y seis, ¿tiene hijos? Yo, pero no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque hay 15 o 20 años que ni me ven ni los veo. Ok. Señor, yo quiero hacerle este regalo el día de hoy para que usted se busque la comidita. Venga, acérquese conmigo. Quiero hacerle este regalo, venga. Para que usted venda y se pueda buscar la vida. Señora, yo no puedo creer. Sí, en serio. ¿En serio? Sí. Yo quiero hacerle este regalo para que usted se busque la comidita y no esté pidiendo. ¿Y por qué me hace el regalo a mí? Porque es una persona que pienso que se merece una oportunidad de ganarse el pan de cada día y no lo quiero ver en estas condiciones pidiendo en la calle. No me la diga. Yo no puedo creer eso. Sí, señor. Si es de verdad. Sí. Y que yo debe, debe de pagar. No, señor, tranquilo. Este regalo se lo quiero hacer porque creo que se lo merece y pues nada, es suyo. Señora. Sí, es suyo el regalo. Es suyo el regalo y se lo quiero hacer porque yo creo que puede trabajar todavía y va a ser tuyo. No lo ha hecho ni mi madre conmigo. ¿Cómo? No lo ha hecho ni mi madre. Sí, pero ahorita sí, sí lo voy a hacer para que se quede con su negocio. ¿Ok? Tranquilo. Bueno, amigos, déjame saber en los comentarios de qué parte ves mi video. Si te gustó mi contenido, te mando un beso muy grande. Y si tienes una historia, escríbeme en privado.